¡Claro que sí! Y así, y así, y así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así como tú le alabas, así es que le gusta a Dios Así como tú le cantas, así es que le gusta a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios La vértica, la vértica, la vértica La vértica de la victoria La Vértica, la Vértica, la Vértica, la Vértica de la victoria Y eso significa que estamos en victoria, victoria con Cristo, victoria con Él Victoria con Cristo, con Jesús de Nazaret Que lo siguen alabando así, que lo siguen alabando así Alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios La Vértica, la Vértica, la Vértica, la Vértica de la victoria La Vértica, la Vértica, la Vértica, la Vértica número uno Que no se quede en ninguno, la Vértica número uno